Yo te debo tanto, tanto amor que ahora Te regalo mi resignación Sé que tú me amaste, yo pude sentirlo Quiero descansar en tu perdón Voy a hacer de cuenta que nunca te fuiste Ya has ido de viaje y nada más Y con tus recuerdos, cuando esté muy triste Le haré compañía a mi soledad Quiero que mi ausencia sean las grandes alas Con las que tú puedas emprender Ese vuelo largo de tantas escalas Y en alguna me puedas perder Yo aquí entre la nada voy a hablar de todo Buscaría mi modo continuo Y hasta que los años cierren mi demor Mi primavera Donde se me ha escondido el sol Que mi jardín olvidó El alma me marchitó Yo aquí entre la nada Voy a hablar de todo Voy a hablar de todo Buscaría mi modo continuo Y hasta que los años cierren mi memoria No me dejaré de preguntar No me dejaré de preguntar Y el alma me marchitó Y el alma me marchitó Y el alma me marchitó ¿Qué también es? Ya me dijo que sí Aquí a la otra Estas sí me van a llorar ustedes Dicen así Extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, me veo tan diferente Me haces falta tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú A ver aquí si voy a ocupar ayuda, dice No hay nada Eso que bonito se oye más fuerte, dice Sufriendo es Eso es un coro El frío de mi cuerpo Eso, los de atrás no se oyeron Sería tan feliz A ver los de atrás Un poquito de ayuda No hay nada más Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde está Si no tuviera sido sería tan feliz La gente pasa y pasa siempre tan igual La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Que era tan diferente cuando estabas tú Sí que era tan diferente cuando estabas tú Vámonos Vámonos de nuevo No hay nada más Ya se les acabó la fuerza Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más No hay nada más difícil de vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde está Si no te hubiera sido sería tan feliz